Y lo despedimos con mucha tristeza, con mucho dolor, porque fue una muerte inesperada para nosotros, para todos. Teníamos muchos proyectos todavía con Hugo para hacer en la comisión, él también tenía muchos proyectos de vida vinculados con su vida personal, pero también con la vida política. Y lo despedimos en este lugar, este lugar que él también acompañó y nos ayudó a construir, este lugar que fue la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, y hoy es un lugar de memoria, es un lugar que trabaja para la verdad, para la justicia, para todos aquellos valores que fueron centrales en la vida de Hugo, y también, por supuesto, en la defensa incladuicable de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos hoy. Así que estamos atravesados por el dolor, pero también sabiendo que nos deja un gran legado como institución, que nos deja un gran legado a cada uno de nosotros, que nos deja un camino, sabemos para dónde seguir, porque en gran medida él nos ha enseñado para dónde teníamos que seguir, él tenía una personalidad muy fuerte, digamos, muy firme en sus convicciones, él decía lo que tenía que decir sin ningún tipo de condicionamiento, él desde ahí, esta comisión que tenemos que es autónoma, que es independiente, que defiende los derechos humanos, que confronta con aquellos que los violan, sin ningún tipo de especulaciones, de ningún tipo, bueno, es algo que ha hecho Hugo, que nos ha marcado Hugo, y su voz la vamos a extrañar, la vamos a seguir necesitando, y esperemos de alguna manera poder responder a ese legado que nos ha dejado. Una noticia tan inesperada, también tuvo la respuesta del reconocimiento, como lo hace usted, de distintas personalidades a lo que fue el trabajo del fiscal. Y sí, por supuesto, incluso hemos tenido, vino a despedirlo también, por ejemplo, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, va a venir la Procuradora de la Nación, Alejandra Gil Carbó, bueno, además de una cantidad de referentes en el movimiento de derechos humanos, también de la Procuración, de la Justicia, estuvo el juez Rosansky, también han venido familiares y militantes de derechos humanos de Bahía Blanca, ese lugar donde él actuó con tanta valentía, porque Bahía Blanca es un lugar muy difícil para hablar de derechos humanos cuando la voz cantante es la nueva provincia, que todavía hoy sigue reivindicando las violaciones cometidas durante la dictadura militar, y bueno, y Hugo fue una voz, una voz muy potente en Bahía Blanca, y seguramente lo van a extrañar, lo van a seguir necesitando, pero bueno, él marcó camino, él abrió brechas, abrió puertas, y creo que eso es algo muy importante para todos nosotros. Hablar de un legado en la lucha por los derechos humanos que deja al Fiscal Cañón. Exactamente, un legado que deja como fiscal, porque también demuestra que la justicia cuando tiene hombres como Hugo, puede estar del lado de los humildes, de los más vulnerables, de los más débiles, y no siempre actuando en favor de los poderosos. Entonces Hugo demuestra que otra justicia también es posible cuando se tiene la convicción, se tienen las agallas, se tiene también la formación, porque además Hugo era un hombre muy formado, sabía de lo que hablaba cuando hablaba, sabía de lo que opinaba cuando opinaba, no solo estaba ahí en las cárceles, asistiendo a los presos, sino también estaba diciendo lo que había que hacer con el servicio penitenciario, también tenía iniciativa política, tenía perspectiva de dónde pensar los problemas, sabiendo que los derechos humanos no solo son una cuestión de que se violan porque alguien no aplica una norma, sino que se violan también a través de políticas que se implementan, que son violatorios de los derechos humanos. Y eso es algo que Hugo lo tenía muy claro y así actuaba. Gracias. 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 Gracias.